El ministro de Información y Turismo inaugura en Bilbao la nueva planta del diario Correo Español, el Pueblo Vasco. Luego se traslada a la cumbre del Monte Solluve para inspeccionar las instalaciones del repetidor de televisión. Después de pasar por las playas de Bacchio y Sopelana, regresa a Bilbao y asiste en el frontón Hai Alay a un partido de pelota acompañado del director general de promoción del turismo y autoridades provinciales y locales. Los futuros campeones son felicitados por el señor Fraga Iribarne. Al día siguiente el ministro visita en Guernica la Casa de Juntas y el célebre Árbol Guernicaco Arbola, que tiene la veneración del País Vasco por simbolizar sus fueros. En el pueblo de Elorrio, declarado todo él Monumento Nacional, se interesa por las posibilidades turísticas de esta pintoresca región en vías de amplio desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias!